Instrucción del Ministerio Público, se han emitido las citaciones correspondientes, se han tomado las declaraciones de seis reclusos, se está obteniendo, bueno, diferentes informaciones, pero a la final llegar a una sola versión, la cual habría sido el motivo o el origen para que puedan agredir a esta persona fallecida, ya que en primera instancia se manejaba versiones de que había entrado a robar una de las secciones comida y de esa manera lo habría añadido. Posteriormente manejaba la versión de que se trataba de montos económicos y vamos a corroborar, vamos a unar las declaraciones para poder establecer cuál en realidad es el origen del exceso de esta persona. ¿También se ha tomado la declaración de este recluso herido también, que ha sido golpeado por otros reclusos? Aún no se le ha tomado la declaración, solo estamos con la entrevista, estamos esperando que se estabilice para poder tomar la declaración. ¿Se ha podido identificar a alguien que había agredido a este recluso? Bueno, no es una cantidad amplia de personas, obviamente al ser una cantidad mínima de, me atrevo a decir, unas seis, unas siete, diez personas, también entre ellos mimetizan la información. Tal vez son el miedo también de que tomense plesalias, sin embargo, el trabajo que se va a realizar de campo ya internamente, en el lugar de los hechos, va a hacer que tengamos la verdad histórica de los hechos. ¿Los delegados de la sección han declarado o los delegados? Sí, estamos tomando la declaración por áreas, los delegados, los responsables. Es una pequeña ciudad donde también existen responsables, autoridades, o quienes están a cargo de cada área o de cada sección. ¿Mayor el delito? Con relación a imágenes, bueno, la verdad desconozco, ¿no? Porque no estamos en vía pública, no hay cámaras particulares, o de pronto las cámaras de Vox 110. Sin embargo, tal vez se haya podido obtener, vamos a corrobar, tal vez esa versión. ¿Y el delito? En primera instancia estamos por la situación de homicidio, ¿no? Una vez que tengamos, individualicemos, podemos talidad tipificar el hecho, obviamente por intermedio del misterio público.